Como si el viento adivinará de la nostalgia que me barba ¡Y si quiere, no, yo, yo! Son tus recuerdos y están matándole a mi corazón Lo peor es que no puedo olvidar en la distancia desesperar Y vuelve mi llanto a caer, abrazando está mi soledad Mi vida no tiene razón, sin ti yo no sé a dónde voy Como si el viento adivinará de la nostalgia que me barba Sola y siempre a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más que el viento olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Como si el viento adivinará de la nostalgia que me barba Sola y siempre a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más que el viento olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Música 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 Como si el viento adivinará de la nostalgia que me barba Sola y siempre a este mundo, sola y con todos tus recuerdos No me recibo a perder tu amor Es más que el viento olvidarte, sabes no quiero perderte Te amo mil veces, te amo Música 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 Música